Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de que comience el mimo permíteme invitarte a que si eres suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar a otra batalla que se llevó a cabo de manera de exhibición en Urban Fest Este evento que nos dejó grandes batallas, grandes momentos Y pues el dia de hoy toca Chuty vs Teorema Una batalla que nos dejó, que la vimos ya en God Level del mundial el año pasado En una replica, asi que pues nos quedamos obviamente con ganas de mas Porque estos dos, bueno en ese momento Teo pues no tenia el bajon que tuvo Por el hecho del paron y ya todos los problemas que tuvo Y un Chuty que pues obviamente cada vez esta mejor Asi que vamos a ver como lo hicieron, vamos a ver que tal y que joyitas nos dejaron Porque seguramente nos dejaron alguna Link en la descripcion porque el video no me pertenece y vamos a darle Pongan esa mano arriba asi Eh 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 En tres Yo quiero que la gente me alce las manos Puedo ser un héroe y puedo ser un villano Pero tambien puedo ser Thanos Pues me pongo el guante, me enfrento con Dios y le gano Divido a la mitad del ser humano Soy un superhéroe, estoy en un super plano Superlativo para gestos desgraciados Soy superman volando por lo alto Un meteorito en un gran impacto El superhéroe mas hardcore El superhéroe o el antihéroe Estoy viendo tus pecados como un asesino en serie Me dice Ghost Rider ¿Viste esa serie? Creo que no la viste Pero no me interesa Pues soy el chapulín colorado ¿Qué pasa niñito? Acá tu cuento se ha acabado Soy un superhéroe mexicano Me dicen cien pirito Me dicen el chavo Soy un superrapper Vengo como Clark Puedo con ejércitos y tanques ¿Y cuáles son los superhéroes de España? Puras mentiras Tanto así Que su cast bandicoot Se llama Juan el topo que gira Tiempo Ruido, 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 ruido Río fuerte para Theo Chuty, ¿estás listo? Ponemos la mano arriba Querétaro, querétaro Eh, eh Va a acabar Eh, eh ¿Cómo es? ¿Cómo suena? El 3, 2 Siempre quieres clavarla Pero tu cerebro llega muy tarde Por eso no me ganas en la sangre Habís visto que va de negro Siempre mi compadre Con actitud gótica Necesita a un Batman que le salve No Ganarme es imposible Pero ¿quién me quita? Ya sabes que Gente como tú Sí que me irrita Más bien eres como Hulk Tanto que recitas Porque no estás Cuanto más se necesita Así que calla Así que calla Pero tronco Dice que eres Thanos Pues Thanos hasta pronto Más bien eres Thanos Por esa cara de tonto Que me mates Es la única forma De que eches un polvo Cállate No me ganas nunca Ya sabes que Con este micrófono Soy el mayor hijo de puta Tú no tienes talento Tampoco buenas rimas Eres el capitán América Vibre a la defensiva No me ganarme nunca No mires para arriba Tú piensas que me ganas Yo jodo tu autoestima Yo soy como Peter Parker Cuando te derroto Primero te humillo Luego te saco la foto Última Anda otro Venga que me traigan otro Mira como te gano Y tú que me vas a contrar Tronco Yo sí soy Thanos No porque soy de los mejores No me gana uno solo Vente con los vengadores ¡Aaah! Río, río, río Río, río fuerte Para el Chuty Chuty Vámonos Vámonos En tres Me hablas de la selva Pero que cabrón En este juego Tago fuego a discreción Lo tienes asumido De que te sirve mi amigo Hacer un rugido Siendo un gato En frente de un león Creo que no Ganarme nunca Porque se derrama Tanto estilo Mira como yo te dejo En la barra Piri hijo de puta Se derrama El chico nunca frota Sus conflictos Siempre se anda por las ramas Te derrama tanta sangre Ganarme es complicado Ya sabes Soy lo mejor Que el freestyle le ha pasado Yo soy como el mono Tú la oruga Normal que os destruya Pues por mucho que te esfuerces Siempre estoy encima tuya ¡Venerme! Creo que no se consigue Por eso si no te gusta Pues vente ¿Cómo voy a respetar A mi oponente? Le tengo menos respetos Que las empresas Por el medio ambiente Se ganan el siguiente Ganarme es complicado Tú piensas que me ganas Pero nunca lo he encontrado Me ponen como un lobo Pero tú no haces nada Estando solo en la jungla ¿Dónde está tu manada? Te pinto la clara A mi ganarme creo que no Por eso tú estás atento Te gano en la calle Y con un micro abierto O sea que te gano en la jungla Y en la jungla de cemento ¡Tiempo! Me gustó más su temática de Chuty De la pasada ¿Vale? La de superhéroes Digo no Aunque la de selva no había estado bien Pero sacó mejores cositas En la pasada ¡Como no! ¡Como no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Dice que soy un mono Porque me ando con las lianas No soy un mono En mis manos tengo mana Y a mí Que Chuty me ganara Es como que crezca la selva En el desierto del Sahara ¡Uuuh! Imposible Dímelo a la cara Yo no soy un lobo Pero tú la boca No te la lavas Y hoy no vine con mi manada Soy aborigen de la selva Te veo conservatana ¡Uuuh! Tu rima no se conserva nada La mía es una lengua brava ¿Qué? Es una jerga sagrada Por esta civilización no identificada ¡Uuuh! Así como los mayas Pues tengo un calendario de batallas Y no es el del 2012 Mi lengua ni los dioses la conocen ¡Uuuh! No me roces Estoy en la pirámide En otro hábitat Mi flow es ingrávido Pasan pálpitos Pasan meses Estoy en la selva del FMS ¡Uuuh! Y tú has sido campeón tres veces Pero no me hables tantas estupideces Que yo estoy en la selva Y tú solo tienes barrajes Tanto en tu celda ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Tampoco fue una buena temática Por parte de Teo Ahora sí El free, el rapeo No faltó, ¿vale? DJ Sónico Vamos a ver Fest, Urban Fest En 3, 2, 1 Yo vine a tirar líricas de otra galaxia A revivir muertos como con necromancia Tú siempre ocupas la misma fórmula Yo vine a reformular la distancia La física de fuerza Mi lírica se alza Sale de la conciencia No es por propaganda La santa presencia Dios eje en mi espalda Un tercer ojo Que veo el futuro y salva ¡Oh! Yeah, yeah Pero sabes Este es el de ley Te piensan que me gana Pero sabes Que es normal que hace Y me Yeah ¿Qué dices tú de los fantasmas? Y eres como celebrar El día de muertos En centros de Alzheimer ¡Uh! Amiga, no me nunca chico Y hablas de la FMS ¿En serio? ¿Esa es tu esencia? A lo mejor si los jurados Tuviesen más conciencia Y el 7 de marzo La Inter tendría algo más de potencia ¡Uh! Tendría algo más de potencia Pero tú vas ¡Ja! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡En tres! Yo, yo, yo A mí no me hables de potencia Háblame de la potencia De tu cerebro De batalla pasada Mi guachito Yo no es algo De lo que me acuerdo Yo tengo demasiada potencia Mis números son eternos Y te lleva un kilómetro Para llegar al infierno Yo ya me acuerdo De Chuty Pero no sé dónde se va Yo estoy buscando Una fórmula sagrada No se trata de pensar Se trata de innovar Y en el micro dar Algo que no puede dar Ninguno de los demás ¡Oh! Que te hable del cerebro Quieres rimas de esa guapa Que te hable de la inteligencia Fue fácil, se saca Es como de los superhéroes Madafaka Parece que mi cerebro Respecto al tuyo Tiene más capas Así que no No te compares con el mejor Querían algo divertido Y por eso he venido yo Siempre está rapeando oscuro ¿Pero qué le va a hacer? Cuanto más tiempo está en lo oscuro Mejor se puede ver Mejor se puede ver En lo oscuro estoy encerrado A veces dentro del oscuro Estoy aterrado La oscuridad no me da miedo Mi hermano Yo puedo ver tu miedo Hasta con los ojos cerrados Estoy a veces demasiado oscurecido En la noche escucho voces Hacen demasiado ruido Pero te juro Que mis demonios No pueden conmigo Estoy creando La religión Del nunca nacido ¡Oh! Oh shit Por, por cierto Ve como no tienes El estilo que yo tengo Que te los acorde de dentro ¡Ey! Tú no tienes el talento ¡Ey! Ve como yo te reviento ¡Ey! Tú no eres de los nunca nacidos ¡Ey! ¿Nas de los siempre muertos? ¡No! La gente está muy, muy apagada Chuty ha dicho cosas muy, muy interesantes Para gritarlas Y la gente... Arranco yo No sé Ok Por favor Gracias, gracias Silencio, por favor Ok Bueno Tú querías inteligencia Y me pides que la saque Como tú llamándote teorema Sacando tus neuronas a debate Pero más bien Me recuerdas a Aaron Gordon En los combates Eres tan inepto Que siempre pierdes En los concursos de mates Yo pierdo en los concursos de matemática Porque de la matemática no soy un practicante Pero soy el arquitecto de este universo Por eso todos mis versos siempre han sido edificantes Y yo voy a derretir tu cadáver con ácido sulfúrico Goteando a grados grandes No hables de mis neuronas Mis neuronas son planetas Y cada planeta creo que está lleno de habitantes Ok Esto que acabéis de ver en la actualidad Es el claro ejemplo de hablar el doble para decir la mitad ¡Uff! 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 ¡Ah, me dolió! Ok Porque es algo que te digo Como consejo si es que me das permiso Que a veces es mejor hablar un poquito menos Y ser mucho más conciso ¡Uff! Yo Tú ocupas eso porque es la fórmula que más te sirve Lo que te enseñó es cone, piezas o invert Yo estoy ocupando una fórmula que no existe Es hacer freestyle real Por eso me siento más libre Ok Yo claro que tengo respeto por escone, por piezas y por Inver improvisando Y eso es ser real Superar a tus ancestros y seguirlos respetando ¡Uff! No como vosotros Que decís no soy real Cada vez que cojo el micro Luego superan al Kaiser y lo quieren dejar fuera del equipo ¡Oh! 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 Eso no fue un real fact Porque yo al Kaiser lo respeto Lo he defendido muchas veces que han hablado mal de él Yo no ando de real Ni diciendo que soy del gueto Respeto al Kaiser por su persona tanto como por su nivel ¡Oh! 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 ¡Súbelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Querétalo! ¡Querétalo! ¡Oh! 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 Yo no entro en boxes ¡No! Pero contigo no escucho roce Comercial Porque sabes que mira Vas a diferenciarte Hay un ejemplo que voy a contarte Una cosa es que no te vendas Y otra que no quieran comprarte ¡Uh! ¡Oh! Pero si quieren comprarme Me vendo con lo mío porque lo mío es arte Aunque no lo griten igual se comparte Está en las tarimas y parques ¿Tú quieres el arte? Pues estate atento Porque te voy a pintar un cuadro con el pincel muy lento ¿Lo ves en este evento? Soy como Kronos Me como a mis hijos mientras manejo el tiempo ¡Uh! ¡Oh! Tú te estás comiendo a tus hijos Un verdadero padre no los toma de sacrificio ¡No! Un verdadero padre les enseña su oficio Y les hace valer con hechos lo que les dijo ¡Oh! Hay una cosa que le pasa a los raperos ¿Qué? Que yo también he hecho y creo que se mancha en este juego ¡Sí! Tú tienes hijos, yo tengo menos Es algo que nos pasa, que le hablamos, que no sabemos ¡Uh! Yo no tengo hijos y si algún día tendría Quizás los sacaría de un orfanato ¡Ah! Yo no tengo hijos Pero te estoy enseñando cómo dominar El 4x4 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vale, una batalla bastante flojita, ¿no? Tuvo cosas buenas Y... Sobre todo el público no ayudó del todo Chuty hizo cosas muy, muy buenas Muy, muy aplaudibles Muy, muy gritables Y... La gente nada más no estuvo con ellos Y Teorema, ni se diga Teorema también tuvo... Tuvo un... Creo que el desempeño de Teorema Fue un poquito más bajo Que el de contra asesino, ¿vale? Pero bueno, igual fue una... Una bonita batalla Una batalla que tal vez en una competición grande La podríamos ver y podría ser más explosiva Este... De hecho van a estar en Ghetto Dreams Hubo una rima que dijo eso a Chuty Así que... Podrían darse este enfrentamiento Con un poco más de explosividad Y un poco más de apoyo del público Bueno, si el video te gustó Deja tu like Deja tus comentarios También recuerda que te dejo mis redes sociales En la parte de descripción Twitter, Instagram Para que veas si me sigas Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos También recuerda que... Te puedes suscribir si no eres suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo video También te dejo otro video por aquí Para que vayas y lo cheques Y ahora sí te unas a esta comunidad de Aztec Lions Bueno, pues dicho esto Yo me despido Si no, te recuerdas que te quedas en el siguiente video con más Rap